Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Si el emprendedor todavía no ha comenzado, le diría que se asegurase de que es una vocación verdadera y de que es muy lucrativa. Para ello propongo un ejercicio muy simple. En un folio puede hacer tres columnas, en una que haga una relación de cosas que le gustan, en la siguiente cosas que se le dan bien, porque él lo crea o porque otras personas lo digan, y en la tercera cosas por las que la gente pagaría. Si encuentras una opción que aparezca en las tres columnas, has encontrado una opción interesante para ti como actividad. Si el emprendedor ya ha comenzado, le diría que trabaje sobre su marca personal, esto es explicarle al mercado por qué es distinto a los demás, o también trabajar sobre la productividad. Tomemos el caso de un emprendedor de un portal de tecnología que quiere mejorar y ser más productivo. Lo primero que hicimos fue encontrar cuáles eran los hábitos o comportamientos que resultaban ineficientes para él. A continuación tratamos de entender cuáles eran los beneficios de estas maneras de actuar y establecer cuáles eran los puntos fuertes para poder hacer palanca sobre ellos. Lo siguiente fue encontrar herramientas de productividad y gestión del tiempo que se ajustaran a su manera de ser y practicar con ellas. A continuación lo que hicimos fue entrenar en situaciones reales de su día a día para poder ajustarnos a las necesidades que fueran surgiendo. Y por último diseñar un plan de acción que le permitiera anticiparse a posibles dudas que le surgieran o a otros tipos de problemas con la productividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!